Ahí alejo mi otro video de Movisha y yo voy a hacer un gameplay de Fiji Frenzy Bueno, aquí estamos en un gameplay de Fiji Frenzy Checking with System of Memory Lejos de Wii es una verga ¿Hay que ir al vago ahora? Ah, pues se fue el hijo un vago, bueno, sí Pero espera, ya lo terminó de ver Vale, igual va a tener que ver ¿Cómo lo llamamos el hijo? Fiji Bueno No, no tenemos nombres ¿Cargamos la cuenta? Ahora es el oficatorce Sí, será como guardado Ahora lo hemos guardado ¿Qué pasó con otro EPS? Faltando Elegí el lago Yo controlo la lancha Yo controlo la lancha Bueno, bienvenido a la lancha Se dejó ver a cada vez que apretó 20 cambios de lugar Ah, ya lo escuché Eso es lo que causa el boom No, no estoy mal apretando B ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estamos apretando B No, ya lo estoy apretando B Estabas apretando vibras sueltos mogol y todo Bueno, ahí si te quedas atrapado Yo lo sabía Ahí me estoy teletraportando Pero bueno Bueno, aprendimos que el Fishing Friends Yo sigo haciendo un juego de mierda pero no me lo dan ni una puta Acabas de la nueva infancia, ¿sabes? Ve, vos debías haber empezado a jugar al principio Me iba a dejar de jugar una mierda y la lacha se te apagó La lacha no va a hacer nada, una vez se puede chocar Pero te juro, por si no me estaba apretando Bueno, yo saqué a veces se unió el juego muy a mucho Se te apagó tanto el juego que no se... Ura, pero yo te juro, me estaba apretando, ve ¿Vos no querés volver a mi infancia a la normalidad? No, a ver, Ura, te estoy diciendo se trae ya ¿Cómo se va a salir de la lacha? ¿Ah? ¿Cómo se sale de la lacha? Me perden los peces Me perden los peces Ura, apretá cualquier botón se teletraporta No, 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 Ura, te puedo estar en mi vuelta Más mal problema que el fin, Ura Mira, mira, ahora, y ahora el frente está mal Que cada vez que me choco vuelvo para atrás Me copa esta pared invisible No, la pierna es largo ¿Cómo sale, Murat? ¡Ah, la lancha cambia desde el dirección Teletransportándose! La pierna es largo Esto, ¿qué al suelo usamos, Alejo? Bueno, este es el suelo Este Bueno, Ubisoft no me desea hacer este tanto ¿Qué hizo, Murat? A decisión, Murat ¿Cómo os pido el chapado? Ya sé cómo jugar Y aún no es más fácil No me digas que el piso en prensa Me ha hecho mal, fue ahora No, mira, no lo que ha hecho, te pago El piso en prensa sigue siendo una mía, Murat ¿Qué? Esas son sesenta y nueve segundos, mira Sesenta y nueve diezimas No, es feo Un jugo no debe de haber estado en la del suelo El récord mundial es de cuatro segundos Me quedé atropado acá, no puedo salir Mirá, así se pulaba el agua, dejó Pero si igual dejó, se buguea cuando se hizo Así que se hizo un asagado Blah, blah No puedo salir de acá, lejos estoy atrapado, ¿qué hago? ¿Qué le transporta yo? Ayúdame No, no es duro, agua Próximamente, mi amante del Fishing Fancy Voy a subir el campo de querático, agua Y lancha que me ofrece Bueno, creo que vamos a terminar de llenar por ahora Esto no voy a pasar si yo te quiero ver No hubieras quedado jugando, pero no Estoy arrepentido Si el Fishing Fancy es un mal juego, Dios existe Te juro que el juego sigue siendo una venga también Pero yo en serio te juro que yo no Igual, ¿tiene sentido que la danza se teletransporte con B? No, pero no, no, no No, pero lo entiendo te juro que yo no lo he tocado Por favor, no, no, no Casi Arruñador de infancia es mucho estético Y la culpa es lo que me ha obvisa Porque el te maguisa es bueno Esos vídeos de cubitos Están ancha es mala igual no dejan cumplir mis sueños de irme de este mapa me voy a hacer la caña como se lanza la caña como se lanza la caña ay lo peo le conoce como se lanza la caña galo así y no sé no 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 quiero conducir la lancha es la que así se lanza no sé como pero yo no quiero que no sé como yo no me voy a sentar vamos a la lancha porque no tengo la menor idea como hay que aprender de todo combinación de botones no sé no sé yo estoy en tiro la caña no no sé si si no dejan su bala lancha yo estoy en cuidado con la caña no voy a subir el pibu lo que así ahí en el pibu lo que así ahí en el pibu lo que así no voy a ir a una nueva caña ay de eso o de eso lo que pone me voy a dormir arriba o a dormir arriba o abajo no sé me voy a dormir abajo no no ni el palo ¿por qué? porque la caña de abajo es mía ay Alejo no entonces yo voy a dormir la de acá ¿no? ella va a dormir la de arriba no la de abajo no tiene estaba no Lili pero dorme por arriba no no quiero pero Alejo al pibu lo que? si es que en mitad bueno no si yo no soy en mitad uy permiso yo tengo que dormir en el sillón pero cuando yo me voy a otro caso ¿qué es esto? mi palo me voy a bajar mi palo me voy a bajar bueno calo vos si quieres tenés esto yo te juro que no toco mira mira voy a estar con la mano ay Lili si se teletransporta estoy seguro que está tocando algo pero ya no aprieta a ver una espérate a ver espérate a ver que yo le toco la mano a ver que va a echar hasta el ruido ¿qué? te doy el otro control me ha trolleado no ahora este control no está conectado ahora me ha trolleado no mira lo toco la mano no lo estoy tocando a ver 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 si se te no porque vos lo lo apretó mal no lo apretó el botón B mal verdad ya jugaste la cajita si era bulledísimo o no vamos grabando sigo buscando un empley al hijo de alto friki que esta fingiendo que se se mueve la lancha boludo si se mueve no se mueve al hijo vos estas aprendiendo con tu tracer o que otra cosa no muera ahi si te juro y se mueve estamos jugando tenemos un inconveniente con el wifi no tenemos ningún inconveniente yo juego hola chavales yo ya se jugar yo quiero control largo ya vamos al control para mover la lancha esta tenura hace para abajo no hay nadie todo hecho F3 no se que pico de F3 pero esta lejos vamos vamos esta que está me voy a dejar me voy a dejar yo bien estoy todo el del dejo del B todo el del dejo del B todo el del dejo del B ahhh si si es obvio pero no es obvio apretame se acaba de apretar la B no le estoy diciendo nada seguramente no estoy apretando me estaba moviendo la funda hay un montón de cosas me ha dejado de joder yo ya se que si no se te atrae no se que ocurren esto a ver, hagamos una historia con esto muy bien hola tres historias de terror la sombra perturbadora en su sueño en una lancha estaba un día tranquila entró al fishing frenzy y se puso a jugar pero luego de jugar unas horas noto que el agua la estaba viendo con ojitos entonces dijo oye nena que eres mi motor yo te doy todo mi poder la lancha era medio baú y huyó al agua si y asi el chula oh agua 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 que eres tu senpai agua no tu eres mi senpai lancha lancha senpai que es tan duro ay estoy a punto de acabar ahhh y esta todo lancha ahorita porque acabo de tirarte el hechazo esta hay algo de cara que me puede salir y el palo bueno va a salir un palo no lo estoy tocando ahhh el padre le quiero no le he tomado la lancha bueno ed ee quizás que puede salir ahora no si ah Sí, sí, sí Ese, voy a pegar algo acá ¿Puedes controlar el ancho? No, esto no me voy a pegar el botón Apreta este botón Este botón Apreta el botón más grande El ancho Ahora en la lacha está más Tengo los temáticos de la lacha Está me voy a pegar Está me voy a pegar Está me voy a pegar No, estamos a 5 metros más o menos Estamos a 5 metros, tenemos que acercarnos más No, eso es 5 metros de altura No, 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 no 5 metros de miedo 5 metros de altura Es de altura Es de altura Y hay que aprender a lanzar la caña También le dijimos a nuestra cosa Él le pidió a Rafa Vamos a quitar la capucha Rafa, Rafa ¿Es Rafa? La rapemos Es Rafa, Rafa Rafa, Rafa Rafa Cálida por donde está Tico ¡Como se lanza esto! Cómo se lanza esto Hábe Nosotros hubiéramos lanzado Loura Debe ser una Debe ser una Debe ser que Una cola Ves no se lanza este visto El pez tiene que debe estar exacto en la posición Sabes que hay lo que es, lo que es lo que es el rafael ¿Cuál es el pez above? Hora Había un pez Mira Alejo en este tiempo hay que pescar algo, ¿entendés? No, el combustible me mueve la mancha ¿Combio se mueve la mancha? Está pasando el coche Ahí está ya lo moví ¡Gamé! Esto, 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 yo... ¿Vos, yo voy a traer otra cosa? ¿Era como la primera vez? La primera vez Bueno Alejo Sam Dale Hacen el piso en el par Bueno, digamos que ya está en una posición buropeca Podemos agachar Dale, no quiero, no quiero llegar acá, que entran por Netflix Oh, sí, hago así Le da por la montaña ahí también Eh, hagamos un trío Dale, le da por la boca a la montaña Me quema algo acá Me quema algo acá Me quema algo acá Mirá, ahí tiene lancha Si luego tiene detalles Sí, sí, sí Volvé Alejo ¡No! Me ha tirado ¿Cómo es el churá? No sé No, yo lo tiro No, yo lo tiro Ah, no, voy a tirar así, la volvé ahí vamos con tu pez Alejo Si en este gameplay empezaba un pez No te mato No te mato Júamale más Volvé a... Sí, jugamale más Volvé a estado lancha Para actuar de la moviendo salida de la lucha Esta chica necesita la detalle de la lucha Es muy suave Es más suave, es más suave lancha Es más suave lancha ¿Qué le dan, porno? Eh Es como poner modo al control, con el tiempo de controlada Sí Agafalo, ahora ¡Oh, sí! ¡Sí! Sí Sí Pero no hay pez Vamos a ver qué Agh ¿Qué? 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 ¿Quieres reír? Ah, la luna es juntada No, 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 no No, 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 no Si me causó un pez hoy, somos felices Vamos a meterlo No, podemos jugar en el máster ¿Te de transportar? ¿Te de transportar? ¿Te de transportar? ¿Te de transportar? ¿No puede durar? No gira adelante ¿Qué? Ahí estaba Ahí estaba Levantate Te de transportar Te de transportar Te de un pájaro No, no, no No voy a ir tan rápido ¡Râba! ¡Râba! Es el rambi la rancho ¡Rá, rá! Acá, acá por acá ¡Bajá, bajá! ¡Rába! ¡Rápido! ¿Viste lo que has hecho hace rato? ¿Esto es lo que estaba haciendo? ¡Yo estaba petando esto! ¡Dale, dale, dale! A ver, creo que me falta más carnada, un silver de... un silver de 4 metros. Va para allá. ¡Casi! ¡Casi! No le copió. O sea, podemos tirar en la montaña, pero en el agua no. ¡Ahí está! Sí, pesca el montaña, al menos lo veremos. Tendré preparado, pero quizás que hay que hacer algo. Sí, vale. Vuelvo. ¡Nexca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No quiero. Si no, me lo vimos que un pez. Sí, creo que era un... lo otro. Hay que morir. Si no hay pez. No, un pey, un pey, un pey Vamos, vamos, que pey, no Tira otra vez, tira otra vez Tira otra Pego un pey, pero es que ha fallado Es que tienes que apretar los botones Me dice que apretar No, creo que hay que apretar Y siempre está apretando A No apretes B Vamos Hoy en este gameplay no sabes que Dos peyes, ahora No, 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 no No, 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 no Tira otra vez No apretes No, no, no No, 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 no Vamos, vamos Vamos, que tira Vamos Ay, que apretara Hay un pey, un pey No, no, salir de ese modo No, no, no Apunta en el palo Como estira la palo No se, pero No se, pero ahi esta No, no, no No, no, no No, no No, no, no No puedo poner flash Ya va a terminar el video Como se me acabe la batería Se me acaba la batería Se va a acabar realmente Tener 15 segundos para precober 14, 3, 2, 1, 10, 9, 7, 6 Venja 3, 2, 3, 2, 3, 1 El segundo Nooo No es peor Tener un cargador ¿Cuánto puedo grabar a mi celular? Sí. Bingo, es que voy nomás. No, buscamos primero, bajamos el audio. Ya estoy culiado. Y no sigamos grabando con mi celular. Es que lo que gameplay dura más de 20 minutos. Esto estaría la red para directo. 25 minutos, Alejo, creo que ya me voy a cortar. Media hora, media hora. No, no lo voy a ni poder subir, Alejo, lo voy a... Tienes que bajar al computador y cortar el video.